Cano, Cano, le ganó la posición, Cano en el área, Cano, Cano por el empate, Cano, Cano por el finir, que golazo quiso este muchacho, golazo, goooool Atención, centro, al área, cabezazo, gol, goooool El gol para McAllister que se voltea, le quedó en el área, no señor, no pasó nada, el zapatazo al marco, golazo Y de marco merodea el área, contrario, el Tolima lo hace con Orozco, Orozco que le pega, contento, se apuló, pero adentro, goooool Daniel Duarte, a ver como sale con regolpe, ganando la vía, buscando la posibilidad del gol, viene jugando para Junior, viene, 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 viene Los 5 mejores goles de la liga los viste aquí, WinSports ¡Gracias! ¡Gracias!